De regreso amigos, alternativa visual con la doctora Santiago y algunos casos reales que estamos compartiendo con ustedes. Este caso que tenemos ahora amigos es sumamente interesante porque es uno de estos casos donde realmente deja una huella muy favorable con relación al trabajo que se está haciendo en atender la salud visual de todos ustedes nuestros pacientes. Esto es una paciente de glaucoma que fue atendida por la doctora Santiago diagnosticada con esta enfermedad y referida a su especialista, a un superespecialista en glaucoma. Ya ha sido tratada y la doctora quiere compartir una carta que esta paciente le escribió que habla por sí sola sobre los sentimientos hacia los servicios recibidos. Doctora. La carta dice así, estimada doctora Santiago, en mayo 21 del presente, ya hace un tiempito que teníamos pendiente porque la carta ya me la escribió unos meses después. Usted me refirió al doctor George Arseno por sus hallazgos de mi condición de glaucoma, como mi condición era apremiante y las citas de dicho médico estaban lejanas, asistí de tratamiento con el doctor Ramírez de Río Piedras, quien pudo recibirme y fui en mayo recetándome las gotas latanoprost. Luego cambié al doctor Jiménez de Caguas, quien me diagnosticó glaucoma de ángulo cerrado. El propósito de esta cartita es darle las gracias porque las copias que me facilitó con los resultados del OCT y campo visual aceleraron el proceso. Considero además que sus deseos manifestados en el referido con relación a que me consideraran en el costo del tratamiento tuvo su efecto con el doctor Jiménez porque él consideró que tenía que someterme al tratamiento con rayos láser en ambos ojos. Segundo, con la ayuda de Jesús y la Virgen y de usted también, él me redujo a la mitad del costo de dicho tratamiento, haciéndome los dos ojos por el precio de uno. Se realizó el 16 de septiembre y pude recuperar 40% de la visión en el ojo izquierdo. La pesadilla que viví cuando salí de su consultorio por la nefasta noticia de tener glaucoma se convirtió al final en casi un cuento de hada. Ahora, en noviembre, vuelvo a cambiar de oftalmólogo, pues por fin contrataron lo de la reforma del área este y es la doctora María Ortiz Caguas. El señor continúe bendiciendo su excelente labor y su deseo de ayudar al que lo necesita con cariño. Sonia Blanca. Esta es la carta de referido, sí. Nada, quería compartir esta carta. ¿Verdad? Esto fue una, como pueden ver, una paciente que fue diagnosticada en la oficina y ella, pues, es una paciente, pues, de escasos recursos y yo, pues, le hice ese referido pidiéndole al profesional que, por favor, la considerara con el costo del tratamiento en el caso. Y así se hizo y, pues, nada, no me he comunicado con ella, pero si me está oyendo, pues, me alegro mucho. Estoy bien contenta de haberte podido ayudar. Fíjense, amigo. Estos son de la, de esas circunstancias donde realmente es el pago mayor que un profesional puede recibir y es el agradecimiento de un paciente que reconoce que la ayuda que se le dio, el cariño que se le dedicó, ese tiempo extra que se le dedica, que es lo que nosotros enfatizamos en nuestra oficina. Porque nosotros realmente no estamos en la intención de venderle absolutamente nada. Cuando usted necesita un espejuelo, pues, allí tiene una variedad extensa donde usted escoge y siempre buscamos la manera de acomodarlo a su presupuesto. Pero lo que siempre se busca es cuando usted salga por aquella puerta, tenga la certeza de que su salud visual ha sido atendida correcta, adecuadamente y que a veces, pues, toma un poquito más de tiempo, pues, por la cantidad de estudios que se le hacen, de manera de que no quede duda de qué es lo que está pasando con sus ojos y su salud visual. Así que creo que tenemos que dar un agradecimiento a todos estos pacientes y a toda esta gran familia de TIVA que nos llega todos los días a la oficina y que nos siguen por estos programas fielmente, doctora, porque verdaderamente ellos son la razón de ser. Sí, y me llevan también familiares y eso, y amigos, siempre piensan en otras personas de la familia o de la comunidad que tienen algún padecimiento y siempre piensan en ellos cuando llegan a la oficina y me lo refieren también. Sí, eso es cierto. Decía alguien que cuando uno alumbra el camino a otra persona, pues uno se alumbra también el camino de una vez, ¿verdad? Y cuando se prende una vela para darle luz a otras personas, la vela que se usó para prender las otras velas no pierde su intensidad ni su fuerza. Así que de esa manera podemos seguir contagiando a otros seres humanos de las cosas buenas que nos van sucediendo. Bueno, doctora, vamos al otro caso. Tenemos un caso de un joven de 38 años de edad que viene para examen de rutina, padece de astigmatismo elevado hace muchos años. Este paciente viene para un examen rutinario porque necesitaba, en verdad, ya los lentes estaban en mal estado y necesitaba un reemplazo. Se le hicieron todas las pruebas que le daba a todos los pacientes para ver la visión lejana y cercana. Y entonces, para mi sorpresa, este es un caso de tantos pacientes que está viviendo ahora donde se les deteriora la visión de cerca mucho antes debido a la exposición a largas horas con las computadoras. Y entonces él mismo, pues quizás no lo había notado, después que le hago todas las pruebas le pregunto a qué es que te dedicas, qué es lo que tú haces de cerca, que tienes la visión tan comprometida y él me explica entonces que él trabaja de supervisión todo el tiempo leyendo en una computadora todo el día y esa, pues es la razón. Y se lo comentaba, ¿verdad?, porque estamos cada vez viendo más y más jóvenes, quiere decir jóvenes antes de los 40 años se consideran jóvenes. Antes se empezaba, de los 40 en adelante es que empezamos, casi siempre empieza el problema de la visión cercana, ¿verdad?, con la edad, asociada a la edad que es lo que se llama la presbicia. Y ahora estamos encontrando como este caso de prepresbiopia, que son presbicies antes del tiempo y es asociado hacia, ¿verdad?, este estrés, esta fatiga visual que tienen por las tantas horas sin tomar los debidos descansos entre cada hora. De hecho, quiero explicarle, ¿verdad?, por cada hora debe tomar por lo menos 10 minutos o 15 minutos de descanso mirando a la distancia, no a la televisión, mirando a la distancia. Porque necesita empezar a hacer esos descansos, relajar la acomodación para evitar que se fastigue demasiado la visión cercana porque le puede comprometer la visión cercana y también la lejana. Bien, así, igual que estoy encontrando jóvenes que antes no se veían, jóvenes universitarios con problemas de bifocal, igual este joven que no se imaginaba, ¿verdad?, a 38 años, con ya problemas de presbicia a temprana edad, que es, como te explico, el diagnóstico de prepresbiopia. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a la doctora, como siempre, por darnos luz en todo esto que tiene que ver con nuestra visión y nuestros ojos. Será hasta un próximo programa. Recuerden, 525-4421 para los mensajes de texto, preguntas, sugerencias del programa. Y recuerden también que tenemos los servicios de la licenciada Lisanda Piña, nutricionista. Así que, doctora, será hasta un próximo programa. Muchas gracias, Eric, por tu ayuda. Gracias a ustedes por siempre permitirnos llegar a sus hogares. Y los que están en las redes igual y los que están en Estados Unidos que también nos ven, que ocasionalmente me hacen llamaditas para consultarme cosas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Será hasta la próxima, mis amigos. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.